Ráyalo, ráyalo, pero cuidado, se te va a ir un dedito y si algo utiliza mejor este. Miren, hoy llegó por fin ese tratamiento para cabello rubio que me han pedido tanto. Hoy vamos a hacer el mejor tónico capilar para el pelo rubio, así que alcen la mano las bellas exploradoras que son como mi mamá, pelirubias. La verdad es que yo no les había hecho este tratamiento porque cuando yo me ponga este tónico quedó bellamente rubia y ustedes saben que yo soy súper peli negra, pero esto es facilito, así que vamos a hacer dos cosas. Una, compartir el video y dos, empezar a rallar jengibre. Miren, mi mamá ya empezó, está rallando jengibre, jengibre porque es uno de los ingredientes para esta receta. Segundo ingrediente, mami, necesito poner a calentar dos tacitas de agua. Vamos a poner, ayúdeme, porque yo no sé el fogón, estoy desde Medellín, desde la cocina de mi mamá, así que ella es la que va a liderar esta receta. Bueno, me dijiste dos tazas. Dos tacitas de agua al fogón, vamos a hacer como una infusión con jengibre, vengan para acá, vengan para acá para que vean, hágale, dos tacitas de agua. Ay, pero vean, mami, se me está recogiendo, se me recogió la mitad. Ustedes saben que ya no es muy diestra en la cocina. Ahora sí, ahí va la segunda. Ay, pero qué vaso tan lindo, es que mamacita. Bueno, ahora vamos y pongámoslo en fuego como medio bajo, ¿listo? Ok. Ponlo tú. Mi mamá, apenas me di entrar por esa puerta, dijo, Carolina, ¿qué me pongo en el cabello? Así que les vamos a enseñar el mejor tónico para las pelirubias. ¿Listo? Sí. Ya, bueno. Ay, 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 ¿qué pasó? Acá, problema, el gallete, el fogón. Mi tónico aprende a utilizar su fogón. Les voy a contar dos cosas. Ya, listo. De un pequeño problema. Vas a coger buen jengibre y lo vas a rayar, a rayar, a rayar. Ustedes saben que el jengibre es maravilloso para prevenir la caída del cabello. Además, favorece el crecimiento, mejora la circulación sanguínea en tu cuero cabelludo, lo que ayuda a que el folículo crezca más fuerte, más sano. Pero el ingrediente realmente estrella del día de hoy, miren lo que es, miren lo que es la cúrcuma. Yo tengo cúrcuma en polvo. Ven, yo te muestro cuánto le vamos a poner. Perdón, perdón. Esas tiritas también las puedo agregar ahí. Las podemos poner ahí y las ponemos a hervir. Sí. Listo. Y nosotras estamos rayando el jengibre con cáscara y todo. Miren acá, por favor. Ah, bueno. Acá tengo uno más grande. Les voy a mostrar. Ustedes pueden utilizar raíz de jengibre o la, perdón, raíz de cúrcuma o cúrcuma en polvo como la que yo tengo acá. Cualquiera de las dos les va a servir. ¿Por qué es tan buena, tan buena que a mí me encanta esta cúrcuma? Porque miren, la cúrcuma te va a ayudar muchísimo con el maltrato del cabello. Te va a ayudar a fortalecerlo, a hidratarlo. Te va a ayudar con la caída del cabello y a que te crezca más sano. Venga por acá. Bueno, mira, ponle más o menos esta cantidad. Espera. Yo, es un poquito de esto. Ya ahí de jengibre estamos bien. Ok, voy a dejar esto por aquí en un ladito. Le vas a agregar a la olla, por favor. Ok. Vamos a la infusión. Exacto, vas a agregarle. Una. Exacto, esto es cúrcuma en polvo, ¿listo? Por aquí tengo otra cucharadita. Y acá, porque acá es importante. ¿Cuántas? Dos. Así está súper bien. Ahora le vas a agregar el jengibre que rayaste previamente. Perfecto. Por aquí estoy. Si le acabas de conectar, estamos haciendo un tónico súper bueno para las pelirrubias. Para fortalecerle el cabello, ayudarle con el maltrato de los químicos, ayudarles sobre todo que les crezca más sano, hidratado. Si tú eres pelirrubia, no tienes por qué tener el cabello maltratado. ¿Tú hace cuánto te tinturas de rubio? Yo, aproximadamente 10 años, empecé haciéndome rayitos y fui aumentando, aumentando. Y los hombres las prefieren rubias. A ver, que nos diga si hay algún explorador conectado que prefieren, pelirrubias o pelinegras. Yo creo que ambos colores son divinos, pero hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos y las cositas naturales nos ayudan mucho. Y ahorita les digo otra cosita. Vamos a ponerle, por favor, sí, agregarle todo. Vamos a agregar. Pero, a ver, que no me lo tapes con las manitos. Eso, así, súper, súper, súper. Comparta este video. La depresión te hace creer que no existo. Hace... Aquí las estoy leyendo. Ya, ya, mándenme todas sus preguntas porque se las voy a responder con mucho amor. Pero terminemos la receta. Mientras la ponemos a hervir, por ahí unos 10 minuticos. Exacto. Mézclalo bien, otra vez. Mézclalo, mézclalo. Mira, con esta cucharita. Está más grande. Y ya les voy a mostrar cómo lo vamos a... Cómo nos lo vamos a aplicar y cómo lo pueden conservar para que se lo pongan una o dos vecescitas a la semana. A la semana. Lo cerramos. Ahora, déjenme decirles algo. Algo bien importante. Yo sé estas cositas del cabello porque he hecho muchos cursos y lo he vivido en carne propia porque yo padecí alopecia nerviosa, que les he contado eso muchas veces. Se me caía el cabello como del tamaño de moneditas y me fui quedando calva a raíz de la depresión, el estrés, los ataques de pánico, ¿cierto? Mientras mi mamá va recogiendo todas estas cositas, yo quiero decirte a ti que vamos a esperar que hierva y se lo voy a aplicar a mi mamá. Acá es importante. Resulta que los hombres y las mujeres tenemos una hormona que se llama DHT, que es la causante que se nos caiga el cabello, ¿cierto? Esto es inevitable y hay factores que nos lo disparan como el estrés, como la mala alimentación, como enfermedades, como medicamentos. Pero aquí el caso es que la cúrcuma tiene algo llamado curcumina y esa curcumina ayuda con ese efecto negativo de la hormona DHT. Entonces te ayuda a que se te caiga menos. Aparte, potencia el rubio. Entonces por eso este tónico no se lo deben poner mujeres que tengan el cabello oscuro como yo, sino bellas rubias como mi mamá el día de hoy. Comparte el video porque yo sé que este tónico te va a ayudar mucho a que el cabello te crezca más sanito, más fortalecido, que potencie el rubio que tú tienes y te ayuda con la caída del cabello. Mami, ¿a ti se te cae el cabello? Sí, y hay temporadas que se me caen más que otras. Acá es importante las mujeres que ya están en una edad mayor, que están experimentando, por ejemplo, la menopausia. Ustedes saben que la menopausia tiene efectos muchos y entre ellos la caída del cabello porque tenemos un desbalance hormonal. Si de aquí te está pasando esto es importante varias cosas. Número uno, que aprendas a hacer estos tónicos y te ayudes, sí. Pero dos, ustedes saben que tenemos que trabajar mucho la parte mental porque ustedes tienen unos desbalances, unos desbalances de hormonas, de estados de ánimo. ¿Qué les recomiendo yo? Meditar, ayudar a controlar a esta mente. ¿Para qué? Para fortalecernos mental y emocionalmente. Sí, y la alimentación también. La alimentación también fundamental. Mucho verde, muchos vegetales. Eviten grasas saturadas, eviten harinas, eviten comida procesada. ¿Listo? Y aquí les va el estrés. El estrés, las hormonas te van a hacer creer que estás pasando por un momento difícil, que estás mal. Manéjelo con meditación, con mucho ejercicio, mucha agua. Les recomiendo Rescate para el Alma, es la esencia que a mi mamá le encanta. ¿Por qué? Porque te ayuda a aprender a procesar ese estrés que llega a tu vida. Por, ay, me voy a estresar, tengo muchas cosas por hacer, los hijos, la familia, el trabajo. Esta, miren acá, Rescate para tu Alma. Perdón mi dedo porque me corté. ¿Cómo se consume? De forma sublengual. Tú lo consumes, lo dejas ahí de 15 a 20 segunditos, respiras profundo y lo tragas. ¿Cuántas veces? Tres veces al día. Esto es un remedio floral, no tiene contraindicaciones y te ayuda a asimilar el estrés ocasional de una manera más positiva y más tranquila, con mayor lucidez. Aparte, por comprar esta esencia floral, tú empiezas a recibir una meditación guiada cada semana. Mi mamá está súper juiciosa meditando cada semana, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. Bueno, mostrémosles cómo va nuestra infusión. Por aquí le estoy dando vueltecita. Estoy con muchas ganas de ver el resultado porque también me hice el tratamiento de la cebolla hace poquito. El champú. Exacto, lo vi y me encantó. Me lo deja suave, ese día es el día que yo más me consiento. Que nos digan las exploradoras, pero la verdad, que nos digan la verdad, ¿qué tanto tiempo sacas tú para cuidarte? ¿Una vez a la semana? ¿Tres veces a la semana? Porque cuéntales la verdad. Es que la verdad es que antes no me quedaba tiempo, los niños, el qué hacer y no tenía la conciencia del cuidado y el quererme. Eso era un tema que estábamos hablando mi mamá y yo y era un tema de conciencia, porque hay veces nos enredamos con mil cosas en atender a los demás, pero no sacamos tiempo. Y creemos que cuidarnos es solamente ir a la peluquería, porque mi mamá va a la peluquería y se mantiene como un postre y cepillada. Pero, ¿de qué conciencia era la que tú me hablabas? De meditar, de la cremita, de utilizar productos naturales, en la cara, en las manos, en el cabello y eso me ha hecho recuperarme mucho más. A ti te encanta, comparto este video, porque yo quiero que lo vean todas esas mujeres que están conectadas y que tal vez no han sacado el tiempo ni la conciencia para cuidarse. Para cuidar no solo el cabello, el cuerpo, no, es cuidar el alma, es aprender a sentirnos tranquilas, aprender a soltar, aprender a disfrutar, ¿cierto? Eso es bien importante. Sí, sí, es verdad, porque uno al principio no le queda tiempo, ya tengo que salir a trabajar, tengo que espaciar a los niños, pero es madrugar un poquito más. Listo, miren aquí, miren acá, esto ya está listo, es que es súper fácil, súper económico, ¿ahora qué vamos a hacer? Es importante dejarlo enfriar un poquito, mami, ayúdame, vamos a hacerlo aquí, mira. Hay que colarlo, ¿cierto? Ah, sí, tienes colador. Sí. Miren, les cuento, este es el mejor tónico para las pelirrubias. Comparto este video, porque hoy se lo estoy enseñando a hacer a mi mamá, porque yo sé que le va a servir muchísimo para fortalecer el cabello, combatir la caída, hidratarlo y acelerar el crecimiento. Yo sé que tener un cabello rubio es muy, venga, hágalo usted, venga, hágalo usted, porque es que yo tengo un pantalón blanco y no, por favor, no me quiero ensuciar. A que lo haga mi mamá, porque ya me vio, mi mamá me vio entrar por esa puerta, es que, ay, entonces, ¿qué me vas a hacer para el cabello? Y yo, pero mami, déjame llegar. Listo, ahí vamos. Dale tú, eso. Ya que la experiencia nos improvisa, miren cómo lo hago de bien. Eso, hasta ahí está bien. Miren, este es el tónico, aquí quedó licuadito el jengibre que rallamos, ¿listo? Miren, este es el tónico que yo quiero que ustedes aprendan a hacer. Y lo dejan enfriar, por supuesto, para que no se vayan a quemar. Yo le voy a echar un poquito de agua fría para podérselo poner en vivo a mi mamá, ¿listo? Mami, vamos a echarle a esto que hielitos o algo para no irte a quemar. No, pero mira. Vamos a ver. Perfecto. Puede ser unos hielitos para enfriarlo. Miren acá. Dime en los comentarios de qué color es tu cabello. Yo sé que hay muchas rubias hermosas. Y tener cabello rubio no significa que tiene que ser un cabello maltratado. Oiga, me vas acabando con la cocina por aquí. Que tiene que ser un cabello feo, ¿no? Vamos a cuidar el cabello independiente del color que tengamos, ¿listo? Pero, ojo, si tiene el cabello oscuro, este tónico no es para usted. ¿Qué están diciendo mis exploradoras? Bueno, me están dando muchos saludos desde, pues, bueno, aquí de Colombia, de Cali, de Barranquilla. ¡Qué emoción! Me están dando mucho desde Miami también. Un abrazo grande a todas mis exploradoras. Ojo, la gente que está en Colombia, quiero decirles que ya están aquí disponibles nuevamente mis productos. Están mis esencias, mi tecito. Ingresen a floresparatualma.com. Ahí pueden hacer el pedido. Y recuerden, por la compra de ellos les llega la meditación guiada cada semanita. Ahora, listo, voy a traer una sillita y mándale muchos corazoncitos a mi mamá, a la modelo pelirrubia que tengo el día de hoy, para que se anime y siga haciendo videos conmigo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más dicen mis exploradoras? Bueno, por aquí Daisy nos dice que ella tiene el pelo plateado y con canas. ¡Ay, qué bello! A mí me encanta ese color de cabello, ¿no? A mí me encanta. Muy elegante, muy elegante. Siéntate aquí, Marinita. Ay, nos están preguntando también por aquí. Bueno, aquí el de otra exploradora dice que es castaño. ¡Bello! ¡Bello! Ahora, es importante, yo le voy a poner a mi mamá una toallita porque no quiero dañarle su traje espectacular. Listo. Acá hay un punto bien, bien interesante. Resulta que nosotras, cuando vamos a salir de la casa, nos peinamos y ya no nos volvemos a peinar hasta el otro día. Aquí es importante, si tú quieres que el cabello te crezca, ahí la ven bien. Si tú quieres que el cabello te crezca, si tú quieres que tu cabello se vea más sanito, te vas a peinar tres veces al día. Esto no es cantaleta. El cabello hay que cuidarlo como la piel, como cualquier parte del cuerpo, dime. Un saludito para Amparo que acaba de compartir el video. Ay, gracias mi querida Amparo. Paso siguiente, te vas a peinar tres veces al día, te vas a hacer un masajito con las yemitas de tus dedos, pero pasito. Entonces, le voy a enseñar a mi mamá, porque ella es un poquito brusca. Mira, te vas a hacer así, yo te lo hago y tú te haces, en circulitos, ven para acá por favor, en circulitos, por toda esta partecita, miren, circulitos. ¿Para qué? Porque vamos a activar la circulación del cuero cabelludo. Al activar la circulación, el folículo te crece más fuerte, más sano y más rápido. ¿Listo? Entonces, pero circulitos, mami. Ay, Carolina, yo primero me hacía como así. No, porque, ¿qué hacemos? Si tú te haces tan fuerte, vamos a reventar la fibra capilar. Yo necesito que te lo hagas con amor, con cuidado, porque el cabello es muy delicado. Circulitos, circulitos, ni muy fuerte ni muy suave. ¿Listo? Circulitos, por todo el cuero cabelludo. Exacto, por todo el cuero cabelludo. Yo voy a ver si esto está a una temperatura... Ah, no, ya está súper chévere. Ahora vamos a... lo voy a poner aquí, mientras tanto, ven para acá. ¿Te ayudo? No, yo me hago por aquí. Siga el masajito. Miren, mínimo tres minuticos, dele que dele, mientras ve algo en la televisión, mientras está haciendo ahí nada, acuérdense, activen el cuero cabelludo. Venga para acá. Este es el tónico que le voy a poner a mi mamá. Y lo bueno de este tónico, le pusimos hielito para no irla a quemar. Lo bueno de este tónico, ¿saben qué es? Que ustedes, ¿dónde está la tapita? Lo pueden guardar en la nevera. Entonces, se lo pueden poner, por ejemplo, dos o tres veces a la semana, se lo ponen mientras hacen el oficio de la casa o se arreglan, whatever, y después se lo deben enjuagar con shampoo y un buen... y una buena mascarilla. Comparta este video porque ahora les voy a mostrar cómo lo deben aplicar. El primer paso y bien importante, miren, mi mamá utilizaba muchas extensiones y ustedes saben que la extensión bloquea el folículo y maltrata mucho tu cabello natural. Entonces, ella de un tiempo por acá está súper juiciosa cuidándose el cabello. Espérame, miren, con cositas naturales. Ella se pone el tinte y todo eso, pero ya es súper consciente de cuidárselo. Lo que hacemos es ponerle a todo el cuero cabelludo, a todo, a todo el cuero, asegúrense y, espérame, apenas te lo pongas, te pones el masajito. Y seguidamente vamos a hacer el masajito. ¿Con qué hicimos este tónico para las personas que se acaban de conectar? Lo hicimos con turmeric, cúrcuma y ginger, jengibre en español. ¿Listo? Ayúdame partiéndote rayitas como por, exacto. Como cuando uno se tintura que lo van repartiendo así. Exacto, es bien importante. Para que todo quede húmedo. Ahí no te lo he puesto, ya te lo voy a poner. Para que toda esta parte quede húmeda. Porque quiero asesorarme de que el producto no quede nada más en el cabello. No, yo necesito que este producto vaya directamente al cuero cabelludo. Por ejemplo, aquí hay cuero cabelludo, ustedes se tienen que dividir muy bien el cabello para asegurarnos de que el producto llegue al cuero cabelludo. Vamos a abrir aquí otro poquito. Vamos aquí. Cuéntame, ¿qué están diciendo mis exploradoras bellas? Bueno, muchas de las exploradoras tienen el pelo rubio y van a hacer este tónico. Ahí les va, compartanlo por favor. Comparta el video para que muchas mujeres que tienen su cabello rubio, fabuloso, también se aprendan a cuidar el cabello rubio y no se les vea maltratado o súper... ¿Cómo era que tú lo tenías, mamá? Ay, como una escoba de paja. Pero ya es sanito, sino que se lo tiene que seguir cuidando. Ahora aquí, vamos aquí. Miren, acá. Y es importante, las mujeres que tienen el cabello rubio, ojo, shampoo sin sal. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a tenerlo aún más saludable. En lo que hace el shampoo con sal, en los cabellos tinturados, es antes ayudarle a que esté más, más sanito el cabello y que el tinte les dure más tiempo. Entonces, anote y comparta el video porque les estoy dando información súper valiosa el día de hoy. Listo. Mira, acá, acá, vamos para el otro lado. Y ahorita empezamos, sigues con el masajito. Eso que les va a quitar medio, media horita de tu tiempo. Y si ustedes no tienen tiempo para cuidarse, entonces, ¿qué? Acuérdense que ustedes deben de ser la prioridad de sus vidas. Esto es bien importante. Más que, yo quiero decirles algo. Este video, más que animarlas a que tengan salud capilar, también es animarlas a que el amor propio comienza por ustedes. Comienza de adentro hacia afuera. Eso es lo más importante. Y si te vas a quedar con algo de este video, que sea eso. Eso, mami. Súper, súper, oiga. Súper, súper bien. Exacto. Así, así, así. Esto es un dos por tres. Y el masajito por todas partes. El masajito. Hay una parte que a mí me parece fundamental que ustedes... Déjame, por favor, un segundo. Déjame, por favor. A mí me parece importante esta partecita. Miren, aquí, aquí es donde nacen esos pelitos bebés que a mí me encanta consentir. Yo siempre me pongo aquí todos mis tratamientos. Mi mamá mira todo el cabello nuevo que tiene. Y vamos para el otro lado. Estos puntos son bien importantes. Dime. Bueno, pero aquí te salieron desde Concepción, Chile. Un abrazo hasta mi chique. Liliana dice que ella aprecia mucho la pasión que tienes por todo lo natural y por enseñar estas maravillosas recetas. Ay, muchas gracias. Es así, es una pasión, porque si en mí funciona, yo sé que en ustedes también lo va a hacer. Le tienen que dar la oportunidad, todo toma procesos. Pero recuerden, la naturaleza nos enseña que la vida, en la vida hay que tener paciencia. ¿Cuánto tarda una luna llena en salir? 28 días. ¿Cuánto tarda una mamá en tener un bebé? 9 meses. Ok. Todo en la vida toma procesos, sino que estamos en la época de la inmediatez. Queremos todo ya, ya, ya. Y definitivamente tenemos que entender los procesos, hacerlos con amor, mucha paciencia, pero muy juiciosas, mucha disciplina. Así que miren, este tónico que a ustedes les quede, ¿qué vas a hacer, mami? Lo vas a meter en la nevera. Sígase masajeando. Perdón, una pregunta, Caro. ¿Yo puedo utilizarlo todo en el resto de las puntas? Sí, ya lo vamos a hacer. Pero primero, cuero cabelludo y masaje. Después, si quieres, ve poniéndotelo, sigues con el resto del cabello. Porque cuando ya esté una vez puesto en todo, todo el cabello, lo que haces es ponerte un gorrito de baño. Si no tienes, te pones una camiseta, te puedes poner una bolsa, lo que sea. ¿Para qué? Para que los ingredientes como que estén más en, más contacto directo con tu cabello y tu cuero cabelludo. Te lo dejas media horita y vas y te bañas. Con shampoo y acondicionador o mascarilla. Y de ahí, tú te peinas bien suavecito y te vas a acordar de mí y te va a encantar. ¿Hay alguna pregunta que tengan mis exploradoras bellas? Bueno, pues bueno, nos siguen mandando muchos saludos desde México. Les encanta la receta. Las rubias están ya listas para hacerla. ¡Ay, me encanta! Me encanta. Les digo la verdad, a mí me parece que las rubias son bellas. Llaman la atención a donde vayan. Pero se deben de cuidar muy bien este cabello para que se les vea lindo y fabuloso. Sanito, fortalecido. Listo. Miren, no hice reguero, como otras mascarillas si requieren mucho más logística. Esta es muy facilita. Paso siguiente, hazte como una moñita, por favor. Yo te pongo el gorrito. ¿Listo? Ahí, exacto. Si te acabas de conectar, estamos haciendo el mejor tónico para el cabello rubio. Lo fortalece, lo hidrata, te ayuda a prevenir la caída y te ayuda a acelerar el crecimiento. Lo hicimos con dos ingredientes, cúrcuma, porque su potencial, el principal ingrediente que es la curcumina es maravillosa. Y jengibre. El jengibre y la cúrcuma son como dos hermanitos, son de la misma familia, fabulosos para tu cabello. Miren esto, vamos aquí, aquí. Vente, lo pongo bien aquí. ¿Y qué vas a hacer? Mi mamá se va a quedar con este tratamiento. Treinta minuticos. A lo que recogemos todo, vas y te bañas en lo posible con agua fría. Con agua fría, champú, acondicionador y te vas a... Ojo, con secarte el cabello. Yo te quiero preguntar, cuando tú te lavas el cabello y sales de la ducha, ¿cómo te secas el cabello? No, dime. Ah, ¿cómo? Así. Así, acuérdense, esto, hacerse esto en el cabello es perverso, lo reventamos, ¿listo? Entonces, ¿cómo se lo van a secar? Se lo van a secar con amor, con amor, así, más o menos, como así. Como así, como así. Pero pasito, con delicadeza. Ella es un poquito brusca, ustedes no saben. Mi mamá, cuando es que ahí venga, yo le doy un besito y llega y me pega el cachete. Y yo, mami, pasito, por favor. Manos de seda. Eva Sosa nos dice que le alegra mucho haber encontrado eso, porque ella lleva muchos años usando los tintes comerciales y ya se alegra de que haya uno casero que se pueda hacer. Pero, ojo, no es de nada de malo. O sea, mi mamá se tintura muy juiciosa y mantiene su cabello fortalecido. Lo que hace este tónico es fortalecer tu cabello, hidratarlo, combatir la caída, ayudarte a que te crezca más rápido. Y, por supuesto, a las rubias les va a potenciar el dorado, ¿listo? Se lo pueden hacer de una o dos veces a la semana. Comparta el video, mándele cariños a mi mamá, corazoncitos, saludos, para que ella siga siendo mi modelo mientras yo esté aquí en Medellín. Les mando un abrazo y recuerden, recuerden, mi consejo, amor propio, saquen tiempo para cuidarse. Aprendan a manejar el estrés, porque el estrés es una de las razones que más nos tumba el cabello, que más nos hace aumentar de peso, que somos más propensas a tener problemas cardiovasculares. Y rescate para tu alma es esa esencia que te va a ayudar con ese estrés ocasional, a tener mayor claridad y a saber responder en esos momentos de alta tensión. La consiguen en floresparatualma.com y mi gente de Colombia pueden ingresar tranquilos porque ya hay pedidos disponibles para Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico. Ingresen floresparatualma.com y empecemos a meditar un día a la semana para calmar todo ese sistema nervioso, la mente y las emociones. Así que, mami, despíete, mis bellas exploradoras. Hasta luego, me encanta tenerlas nuevamente conmigo. Bueno, esperemos cómo me queda. Estoy muy, muy contenta por tener esto. Y, Galen, gracias por seguir a mi hija. Y gracias por seguir a mi hija. Besitos. Y hoy me hizo pasito. Chao. Chao.